Muy bien, y por ejemplo, y al principio, entonces como dices tu mamá, como que estaba medio, ah, como que no les entraba. Mi mamá ni sabía, mi mamá ni sabía que yo debía la computadora, o sea, mi mamá no sabe exactamente cómo fue que yo conseguí la computadora, pero pues así es, imagínate, mi mamá no me apoyaban así, pero ya fue como que, mira mamá, me va bien, puedo mantenerte, puedo ayudar a pagar gastos de la casa y así. Y que llegaba mucho la luz, pues ya tenía que poner más, mucho más de luz o del internet o así, pero así, o sea. No, pues está bien, yo creo que eso ha sido como un denominador de todos los que nos han platicado eso, de que al principio no los apoyaban, pero cuando los jefes ven la lana, ellos dicen, ok, creo que esto sí va en serio. Así son los papás, ajá, esto sí, así son los papás hasta que ven, no te dejan, entonces tú lo tienes que hacer a escondidas y luego ya cuando ven que sí, que todos te decían, ya es cuando lo aceptan, como que dicen, bueno, ya qué. Oye, pero pues a ti qué te decían, porque a la mayoría le dicen, no, es que primero estudia, primero esto, primero lo otro, pero pues tú ya estabas estudiando, ya estabas terminando, o sea, a ti qué te decía, o sea, cuál era el pretexto, porque te digo, a la mayoría es como de, no, es que eso no, mejor estudia, chalala, a ti qué te decían. Mi mamá me decía de que, por cuestiones económicas, que casi, pues como que dijo, vamos a hacer un gasto tan grande si no tenemos tanto, según ella, porque pues nada más vivimos nosotras, mi papá no nos vive con nosotras. Ah, ok, ok. Entonces, pues nos mantenemos nosotras, entonces mi mamá fue así como que mejor consigue tu trabajo y pues ayúdanos aquí en la casa y así, pero hace cuenta que ya se puede ayudar aquí en la casa y compré, hace cuenta que es que estuvo bien raro porque yo estaba dando clases y ya, o sea, yo me gasté mi dinero en un teléfono, dije bueno, le compré un teléfono, este, y luego según yo habían pasado a dar clases en enero, marzo, pero empezó lo del COVID, y ya estaba infartada porque pues no tenía para ayudarle y me dijo, ay, es que tú compras un teléfono, y yo, mamá, ¿cómo voy a saber? Pues claro. Un tiro de esquina y nos iba a chingar todos y tomando nuestro trabajo. Claro, obvio. Y yo ya, ajá, empecé, me dieron como que un, nos contrataron como en junio, julio, y este, nos dieron, nos pagaron bien. Ok. Y fueron como dos, tres semanas y nos pagaron dos meses completos. Ok. Porque no nos contrataron antes, o sea, ellos sí tuvieron, tuvieron la culpa de no contratarnos antes por línea, pero ya con eso fue lo que compré la computadora, la mitad, pagué la mitad de la computadora y lo fui abonando porque se la compré a un amigo. Bueno. O sea, mi amigo, parote, gachote. De la vida. Y ya, cada mes yo iba lo depositaba. Y ya, cada mes yo iba lo depositaba.